Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Defensa de Janine Iñez presenta segunda solicitud de cesación a la detención preventiva. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La defensa de la expresidenta Janine Iñez presentó este lunes una segunda solicitud de cesación a la detención preventiva con el objetivo de desvirtuar los cargos en su contra y puedo salir del centro penitenciario femenino Miraflores, donde se encuentra recluida. La solicitud fue presentada ante el juez del caso del supuesto golpe de estado, Armando Ceballos, quien en inicios de julio ya rechazó la primera solicitud de Añez. El abogado de la exmandataria, Luis Guillén, explicó que se está adjuntando 921 fojas de documentación para evidenciar que no se cometieron los delitos de sedición y conspiración. Asimismo, detalló que la documentación incluye informes de las fuerzas, además de otras entidades, reportó el periodista. Iñez explicó que la intención de la defensa es que el juez disponga medidas sustitivas a la detención preventiva para Añez. La expresidenta lleva más de cuatro meses privada de libertad en una investigación para la cual el juez otorgó seis meses. En la audiencia, para la primera solicitud de cesación a la detención, la exmandataria solicitó casa por cárcel debido a su estado deteriorado de salud. En este caso, Añez está detenida por supuestos hechos previos a su ejercicio como presidente del Estado. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los hermanos, en especial el hermano Carlos Romero. Me gusta, me gusta verle bien, con buenos ánimos, como también en la televisión y ahora conversando. Primeramente lanzarse muchas fuerzas, siempre hemos estado al tanto de su persona, viéndole en la televisión también, saliéndole el año pasado, cómo ha sufrido grandes desmanes del golpe de Estado. Bueno, hermano Carlos, el que le hablas, José Manuel Vilca, es artista líder de los samuráis y también autoridad en Oruro, en la provincia de Sao Karim. Mire, yo lo he visto mucho y lo hacía el estudio correspondiente de lo que ha pasado y cómo ha pasado este golpe de Estado. Se ha escuchado mucho, como me antecedía, un hermano decía, de las traiciones que decían que usted había traicionado. Pero veamos que no era así, porque usted estaba dando la cara, porque como dice un viejo José Fran, el que nada hace, nada teme. Entonces, veíamos esa parte. Y hacía el análisis correspondiente y veíamos, o personalmente veía, que este golpe de Estado no ha sido de la noche a la mañana, ha sido planificado de hace tiempo. Como primero, lavarnos el cerebro, el cerebro a todos los bolivianos, en medios de prensa, como televisivo, como en periódico, mencionamos el fraude que iba a haber a nivel nacional, sin haberse realizado las elecciones. De ahí también empezar a ver en la cuestión de la religión, que ha manejado mucho Camacho, ha empezado a manejar. Y por último, creo que para mí, de los policías, que se les han empezado a decir que son manejados para ir a comprar pollos, se les decía que su dignidad del policía ha bajado, todo. Pero algo que me traía mucho, mucho el pensamiento y la incógnita, que hay varios también, es pues el grupo de inteligencia donde se manejaba, porque ha estado incrustado varios personajes que el MAS ha invitado. Uno de los personajes es pues la señorita Nadia Bayler, creo, que ha sido uno de los personajes muy, ser candidata del MAS y viendo que era la mano derecha de Camacho. Y nuestra pregunta es cómo se ha infiltrado tanto esas personas, estas personas. No será que ahora también, porque vemos también, yo viajo entre Oruro y Cochabamba, veo también mucho, y usted lo decía mucho, que hay personas que están adentrando por apetitos personales, no por una convicción. En hoy en día vemos que están adentrando y no decimos, si ese tiempo ha adentrado una mujer, Nadia Bayler ha adentrado, se ha inmiscuido, ha sacado mucha información, no será para que vea un nuevo golpe de Estado, viera otras personas trabajando de la misma manera como Nadia. No será que estarán adentrando por todos lados, porque hartita han gastado millones. Y algo que usted lo descalcaba, y se lo ha visto, es de Camacho, de que se ha ido de frente, de querer dividirlo totalmente el país. Entonces, eso sería mi pregunta, hermano Carlos, un abrazo muy grande de parte de todos los samuráis, especialmente. Gracias, hermano, muchísimas gracias, me da mucha fuerza. Primero, brillante, la declaratoria del fraude ya estaba sentenciada mediáticamente antes de las elecciones. Eso es brillante. Segundo, en su sistematización, el ejemplo de Nadia Bayler es aplicable a muchos ejemplos que hemos tenido durante los 14 años y que los seguimos teniendo. Muchas veces yo veo denuncias en redes sociales de compañeros del MAS que dicen, pero si esta persona, la pitita, ahora aparece ejerciendo alguna función, algún cargo, alguna dirección, etcétera. Eso, lamentablemente, todavía sigue. En el caso de Nadia Bayler, tengo el orgullo personal, y por suerte está registrado públicamente, de que yo advertí de la señora Nadia Bayler. ¿Por qué advertí? Ustedes se acuerdan de un pelón en Sucre, ahorita no me acuerdo, un diputado que es de la falange socialista boliviana. Pope. Pope, sí. Sí, exactamente. Una vez él dijo, Evo Morales va a salir en un ataúd del palacio, dijo. Entonces, esta persona trabajaba muy estrechamente con Nadia Bayler, porque Nadia Bayler, si bien es cruceña, ella estudió Derecho en la Universidad San Francisco Javier, y se vinculó a Pope. Y luego, cuando retornó a Santa Cruz, se vinculó a los grupos de choque de la Unión Juvenil y a los, algunos grupos de choque de la Universidad Gabriel René Moreno. Yo lo advertí varias veces. Por eso Nadia Bayler en muchas entrevistas ha dicho, el señor Romero no me dejaba ingresar al MAS, pero afortunadamente recibí el apoyo de otros compañeros. Yo lo advertí muchas veces, y muchas veces algunos compañeros, no voy a decir sus nombres ahora, me han dicho, sí hermano, sí compañero, tenías razón, yo voy a reconocer públicamente mi error, porque yo le apoyé pese a tus advertencias. De hecho, en la primera lista de diputados que se confeccionó en 2019 para Santa Cruz, yo evité que la señora Bayler sea incluida en la lista. ¿Y cuándo apareció en la lista? Cuando una persona quedó inhabilitada por no presentar papeles y la pusieron a nuestras espaldas, pese a que yo era coordinador político de Santa Cruz. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.